En este espacio tenemos la intención de inaugurar un ciclo, que bueno, después la historia dirá cuánto va a durar el ciclo, pero historia rica tenemos en el pueblo valdense, y nos interesa conversar sobre la historia en general y sobre episodios de la historia valdense en particular. Ahora estamos cercanos a la Semana Santa, a la celebración de las Pascuas, y hay un episodio en la historia valdense que se conoce como las Pascuas Piamontesas, ¿no? La historiografía lo conoce así, o algunos, por lo menos historiadores, lo llaman así. Claro. Sí, en realidad hay un grupo de historiadores que usa esos términos para hablar de ese acontecimiento que sucedió justamente en el mes de abril de 1655. Mediado del siglo XVII. Mediado del siglo XVII. Ahora, hay algunos que dicen que no coincide la fecha por el tema de los calendarios, el juliano y el gregoriano, que dan la Semana Santa, unos en abril y otros en marzo. Entonces dicen esos historiadores que por, bueno, digamos, tomando en cuenta los datos ciertos de la historia y los documentos, no se puede hablar de qué sucedió justamente en el momento de la paz. Sin embargo, hay otros que dicen que sí, ¿verdad? Y los llaman de esa manera. Pascuas Piamontesas. Pascuas Piamontesas. Yo leía en Augusto Armán Hubón, Historia de los Valdenses, él habla de Primavera de Sangre. Seguro. Que dice algo sobre lo que es ese episodio. Exactamente, seguro, porque fue un periodo de la historia valdense donde lo que dominó, yo diría, y eso corre por mi cuenta, para bochorno de la historia humana, el hecho de que lo que dominó en ese momento fue la barbarie, la sangre, la guerra y la masacre de todo un pueblo que en cierta medida quiso la autoridad borrarlo. Cuando hablamos de la autoridad, hablamos de la autoridad política y hablamos de la autoridad religiosa. Claro, hablamos de la autoridad política porque evidentemente no se puede separar, hay ahí una alianza entre el trono y el altar, que no se puede separar, y cuando uno habla del Duque de Saboya, habla del representante de la Iglesia Católica y habla del representante político que domina la zona en el reparto que se hizo en Europa, en Ducados y en Reinados. Y además de acuerdo a esa orientación de que la autoridad ejercía un poder divino, es decir, los reyes eran puestos por la divinidad. Ahí está, de ahí esa relación tan estrecha. De ahí la relación de la monarquía con la Iglesia. ¿Y qué pasó específicamente en esta primavera de sangre de 1655, o Pascuas Piamontesas, como se lo conoce? ¿Qué fue específicamente lo que ocurrió? Bueno, lo que ocurrió fue que los valenses tenían una especie de gueto, o diríamos así, un espacio en el Piamonte, que por un tratado, el tratado de Caur, les autorizaba a vivir y ser súbditos del Duque, de esa boya, en esa región. Ahí está. Pero la explosión demográfica, es decir, el crecimiento de la población, obligaba a que pasaran por encima de esas divisiones y fueran a poblar una zona que era lo que se llama la llanura piamontesa. Entonces, al salir del marco que se les había estipulado, evidentemente que había decretos de la autoridad diciendo, bueno, están creciendo demasiado, son un peligro, por lo tanto vamos a limitarlo. Y salía un decreto diciendo, los que viven en la llanura deben irse, porque si no, hay pena de muerte sobre ellos o confiscación de sus bienes. Volver, irse significaba volver al gueto. Volver adentro del gueto. Eso hasta 1848. Que es la libertad civil. Que otorga a Carlos Alberto. 17 de febrero de 1848. Ahora, en ese periodo siempre fue así, ¿verdad? Entonces, en un momento, se trató de buscar algún pretexto para poder invadir todos los pueblos, poblados por los valdenses. Y entonces, el pretexto se encontró porque alguien, nunca se supo quién, le prendió fuego a un convento de frailes, capuchinos, que eran los que habían sido mandados para evangelizar. Y alguien, no se sabe bien quién, mató un cura. Entonces, le echaron toda la culpa al moderador Leyé, que él había sido el instigador de todo eso. Y eso dio pie para que, desde Turín, el marqués de Pianesa, fuera al frente de 4.000 hombres, a tratar de, digamos, de alguna manera, castigar a los que habían cometido esa falta tan grave. Castigar, que en este caso el castigo era borrar de la faz de la tierra. Era borrar. Un ejército de 4.000 hombres no va en plan de conversación. No va, exacto. Entonces, primero, los valdenses aceptaron, en forma sumisa, y algunos dicen de buena fe, y otros dicen ilusionados, que, bueno, habría una manera de solucionar el tema, sin llegar al enfrentamiento. Pero el marqués de Pianesa, justamente, les pide un acto de sumisión, diciendo, bueno, si ustedes son súbditos de nuestro ducado, entonces no tendrán problema de recibir en sus casas a los soldados que van a venir a, digamos, supervisar la vida en estos pueblos. Y los valdenses aceptaron. Ingenuamente. Ingenuamente. Y en la noche del 21 de abril, que se dice por eso que son más o menos el tiempo de Semana Santa, el tiempo de Pascua, los soldados en la casa de los valdenses mataron a todas las familias. Degollaron directamente a todos. Una página atroz de las tantas. Una página atroz, horrible, exactamente. Y eso, entonces, es lo que pasa la historia con ese nombre. Con ese nombre. En 1655, si uno piensa, bueno, ya lleva un siglo la reforma luterana, o más de un siglo. Más de un siglo. La reforma luterana, justamente, en esa región de Piamonte había aprendido con bastante rapidez porque daba respuesta a muchas de las interrogantes y al mismo tiempo de los criterios de la gente común, que no podía admitir cómo había tantos excesos en la iglesia, de distinto nivel, ¿verdad? Y entonces, la reforma salió al encuentro de todas esas inquietudes y eso fue lo que le permitió crecer con relativa rapidez. Sí, sí, había como un terreno fértil para ese tipo de ideas y además una necesidad de reprimirla desde el otro lado. Y los valenses, que venían ya de siglos, dándose a conocer como aquellos que habían puesto en tela de juicio la iglesia romana, evidentemente que tenían eco en la gente. Claro, sí, sí, sí. Y crecía. Y eso los hacía tremendamente peligrosos. Seguro. Y esa es la voz que hay que acallar. Claro. Pero yo ahí, bueno, uno no puede dejar de recordar el domingo aquel en el que Jesús entra en Jerusalén y alguien le pide que le diga a sus seguidores que se callen y uno no puede olvidar la respuesta de Jesús. Si estos se callan, las piedras gritarán. Exactamente, seguro. Y más allá de las... Y las Pascuas Piamontesas no fueron el final del movimiento valdense, sino en todo caso un episodio que desafió a otros igualmente comprometidos. Además, es un episodio que se puede tomar como ejemplo de que no hay nunca un genocidio perfecto. Exactamente. Es decir que siempre alguien va a sobrevivir y como pasó con ellos, se organizaron y empezaron lo que después fue otro momento también dramático que fue el periodo de la guerra de guerrillas. Ah, esa. Donde la figura de Josué Yanabel... Donde la figura, justamente, la figura toma el lugar, toma relieve con, justamente, Leye, que Leye después de las Pascuas Piamontesas visita Suiza y visita Holanda, indignando a todos los parlamentarios de los cantones protestantes sobre lo que había... Contando lo que había ocurrido. Y Bartolomé Yagué es otro de los pastores que toma a su cargo la reorganización de los grupos después de ese periodo tan sangriento. Y seguramente de esos episodios vamos a poder hablar en próximos capítulos de estos encuentros y de estas... Perfecto, sí, porque antes de las Pascuas Piamontesas está todo el periodo de la peste. Así que es una miseria... Tras otra. Tras otra. Durante todo ese siglo XVII, básicamente. Y que, en cierta medida, también da que pensar el arraigo que tenía ya el movimiento. Que, habiendo sufrido todo eso, siempre quedó un grupito que logró organizarse y volver a crecer. Entonces, cuando uno dice, bromeando, que la iglesia valense es indestructible, evidentemente podemos estar contentos, porque nosotros no la vamos a terminar. Y seguramente, bueno, es que uno me quedo con esas palabras de Jesús como respuesta a aquellos que querían hacer callar a sus seguidores, las piedras, las piedras gritan. No hay duda. Y seguramente lo seguirán haciendo más allá de los intentos humanos por callarla. Bueno, muchas gracias. Al contrario a las órdenes.